Le pedimos entonces al gobierno de la república le hacemos una excitativa para que convoque a las Naciones Unidas de conformidad con el derecho internacional público artículos 41 y 42 de la carta Tenemos que prepararnos como gobierno y aquí un llamado al gobierno de Costa Rica para que se tome aún más en serio este tema para que desde el punto de vista comercial también estudie el impacto que tiene ya esta crisis este genocidio y muy respetuosamente a los funcionarios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Por favor que hagan algo o que quieren que no sean 350 muertos sino que sean 700 o que sean 1000 o que sean 1500 son personas los que están matando no son animales los que están matando un llamado a la paz de Nicaragua Gracias por ver el video Gracias por ver el video